Bueno, estamos en el barrio La Mano de Dios, donde traemos a nuestro personaje de enlace televisión, Rufino, que como todos saben, nos da ejemplo con sus actos de lo que no debemos seguir. Entonces, estamos promoviendo un mensaje de cultura ciudadana, en este caso por medio de una puesta de escenas sobre el malgasto del agua. Entonces, la idea es crear conciencia en todos los habitantes del barrio La Mano de Dios, para que, por supuesto, no malgasten el agua y no sean rufinos. ¿Cómo han recibido los niños y cómo se han comportado los niños en esta actividad? No, ha tenido una acogida impresionante. Los niños quieren muchísimo a Rufino, pero la idea es que también no sigan su ejemplo, porque como había dicho Rufino, es un ejemplo no a seguir.